Bueno, una gran conclusión, que es un formato que cada vez se reinventa y quienes lo realizamos en las diferentes partes del mundo, Costa Rica, Colombia, España, Brasil, México, hacen que el formato todo el tiempo esté constantemente revaluándose. Este año le pusimos un nuevo ingrediente, hacerlo en dos ciudades, un reto muy grande, porque es prácticamente el mismo equipo, el mismo equipo logístico quien lo hace, son los mismos especialistas que intervienen, pero se comprobó que se puede hacer, esto puede ser un formato más itinerante y creo que todavía tenemos que innovarlo un poco más en términos de lenguaje. ¡Gracias!